Entonces, este se empieza a grabar en este momento. Tuvieron la oportunidad de practicar. A ver, platíquenme un poquito cómo les fue con la guitarra esta semana. Ok, Alexander, ahí ya te estoy viendo. A ver, platíquenme un poquito cómo te fue con la guitarra. Bien. Bien, ¿pudiste practicar un poquito P-I-M-A, P-I-M-A? Sí, un poquito. Muy bien, muy bien. Ahorita vamos a escucharte. Sibela, ¿cómo te fue a ti? Tú eres con ukelele, ¿verdad? Ah, tú eres con guitarra. Entonces, ya me confundí quién es con ukelele. Muy bien. Sibela, pues empezamos contigo. Empezamos a revisarte. Vamos a ver. Toma tu guitarra. Vamos a escuchar cómo está la afinación de tu guitarra. ¿Tienes el micrófono apagado, Sibela? Ok, vamos a escuchar tu cuerda número 6 y vamos a ver el P-I-M-A. Muy bien, Sibela. Muy bien. Ok. Poco a poquito nos vamos a ir acostumbrando para no estar así viendo la guitarra y poder hacer el P-I-M-A, P-I-M-A, y acostumbrarnos a hacerlo con la vista hacia el frente, pero poco a poquito. Ok, la ventaja es que tenemos la guitarra. Esa cuerda está bastante bien afinada y se ve que sí estuviste practicando. Alexander, vamos a escucharte así tantito en la sexta cuerda con el P-I-M-A. 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 Muy bien, la cuerda también bastante afinada y el movimiento de los dedos muy bien. Bueno, la clase pasada estuvimos trabajando más que nada con la mano derecha. Estuvimos aprendiendo cómo vamos a utilizar la mano derecha, cómo la vamos a nombrar el P-I-M-A, cómo podemos diferenciar cada una de las cuerdas y cuál va a ser la posición que vamos a tener en la guitarra. Estuvimos trabajando principalmente sobre la sexta cuerda, pero también podemos hacerlo sobre la quinta. Cuarta. Tercera. Segunda. Primera. Ay, me falté una. Primera. Ok. El día de hoy vamos a trabajar un poquito más sobre la mano izquierda. Ok. Vamos a ver, este... Pueden poner la guitarra de manera que... Pueda ver este... Aquí de su... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Ok, perdón. Creo que me quedé congelado yo, ¿verdad? Les decía, les decía que necesito ver esta parte de aquí de la guitarra. Vamos a hacer el brazo. Vamos a colocarlo de alguna manera que lo podamos ver. Si pueden... Si velas, si puedes acercarte un poquito más a la cámara para poder ver esta parte de aquí. ¿Sí? Ok. Quiero que notemos que en esta parte de aquí tenemos unas líneas que se llaman trastes. ¿Sí? Y tenemos el huequito que está en esta parte de aquí. Quiero que cuenten cuántos trastes tenemos de aquí hasta el cuerpo del instrumento. Cuéntenlos y pueden prender sus micrófonos, por favor, y los vamos contando juntos. Necesito ver sus brazos, sus brazos de guitarra, ¿verdad? Uno. Dos. Váyanlos contando conmigo. Ok, estrenan sus micrófonos. Si no me equivoco, hay dieciocho. Hay dieciocho. Vamos a verlo hasta el cuerpo de la guitarra. Vamos a contarlo. Cuéntenlos conmigo. Vayan poniendo su dedo así. Fíjense cómo está mi dedo. Y contamos. Uno. A ver, si velas, por favor, al mismo tiempo. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Once. Once. Doce. Doce. En este momento tiene que haber llegado al cuerpo de la guitarra. Así es. ¿Tú vas a poner el cuerpo de la guitarra? ¿Sí? Yo no. No llegaste. A ver, sube tu guitarra para ver dónde está tu... Sí, yo no. Está justo antes del cuerpo de la guitarra. Porque van a notar que hay una rayita que está, que coincide con el cuerpo de la guitarra. ¿Sí? Sí. Entonces, si los contamos, son doce. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y en el doce es donde nos pegamos con el cuerpo de la guitarra. Y ahora sí, empiezan los extras. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Hasta el mero centro. Muy bien. Entonces, tenemos doce trastes. Vamos a hacer lo siguiente. P-I-M-A en la sexta cuerda. Cuatro. Al aire. P-I-M-A. Dedo en primer traste. P-I-M-A. Segundo traste. P-I-M-A. Nada más corran el dedo, no hay problema. P-I-M-A. 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 Alexander, Alexander, necesito ver el brazo de tu guitarra. Acuérdense que tenemos que sostenerla inclinada. No podemos poner así hacia abajo porque va a parecer que estamos apuntando a alguien hacia abajo. Tiene que estar hacia arriba. P-I-M-A. 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 dos tres ok Sibela a ver, a ver Sibela, Sibela, Sibela E P I M A estás haciendo I I I A Luego en el uno ¿Verdad? Y doce. Ok, muy bien, muy bien. Ahora, ya hicimos esto. D, dos, P y M A. Al aire. Al aire es cuando no pisamos nada. Luego, pisando. Y vamos subiendo. Ok. Hasta ahorita nada más estábamos subiendo con el dedo. No es necesidad de caminar por los dedos. Ahorita nada más un dedo. Lo importante que vamos a necesitar aquí es que no suene en T cortado. Pam, 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 pam. Sino que sea seguido. P, I, M, A. 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 Pero espérenme, espérenme. Ahora vamos a lo siguiente. Ahorita antes. Vamos a lo siguiente. Los dedos de la mano izquierda. ¿Cómo los vamos a numerar? ¿Se acuerdan que en la mano derecha el meñique no lo utilizamos? P, I, M, A nada más y el meñique no. Bueno, en la mano derecha no vamos a utilizar el dedo pulgar y los vamos a numerar 1, 2, 3, 4. Dedo índice es el 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que vamos a empezar a practicar ahorita es darles un poquito de fuerza y flexibilidad a cada uno de ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocando la mano, nuestro dedo pulgar en la parte de atrás. ¿Sí? Y vamos a apoyar el dedo 1, el dedo 2, el dedo 3 y el dedo 4. Apoyamos el dedo 1 en el traste 1, el dedo 2 en el traste 2, el dedo 3 en el traste 3 y el dedo 4 en el traste 4. ¿Sí? Intentenlo primero sin el P, I, M, A. Nada más ponemos dedo 1, 2, 3, 4. Todavía sin tocar. Nada más la posición. Quiero ver, a ver Alexander, quiero ver el brazo de tu guitarra. El brazo, quiero ver el brazo, quiero ver tu mano izquierda y el brazo de la guitarra. Esa es la derecha. ¿Tienes la guitarra al revés? ¿Sí tienes la guitarra al revés, va para el otro lado? Eso. Ok, la mano izquierda. La mano izquierda, dedo 1 en el traste 1. Muy importante, fíjense lo que está pasando en la parte de atrás de la guitarra. El pulgar está apoyado, no está así, está apoyado. Nada más. Lo pongo un poquito más de lado para que vean. Así es como estoy colocando el dedo. No estoy subiendo. Ok. Vamos a colocar y no vamos a quitar. Ponemos 1, 2, 3, 4. Ahorita no está sonando. 1, 2, 3, 4. Lo hacemos juntos. Alexander, que pueda ver tu mano. 1, 2, 3, 4. Sin tocar todavía, nada más lo vamos a colocar. Hacemos listos. Es 1, 2, sin tocar todavía. 1, 2, 3, 4. Muy importante. Estamos juntando dedos. No estamos quitando. No cambio del 1 al 2 ni así. Los voy sumando. Los voy sumando. Los 4 dedos están colocados. Lo hacemos una vez más. Alexander, que pueda ver tu mano. 1, ok. Dedo 1, dedo 2, dedo 3. No, no vayas quitando los dedos. Vélos agregando. Ponemos y dejamos el dedo 1. Ponemos y dejamos el dedo 1 y 2. Ponemos y dejamos el dedo número 3. Y ponemos y dejamos el dedo número 4. Ok. Ahora, a lo mejor en este momento, las yemas de sus dedos ya tienen una marquita. ¿Sí? ¿Se va a hacer una marquita? No se preocupen. A lo mejor en un principio duele un poquito. Un poquito. Se nos va a ir quitando con la práctica. Vamos a hacer esto una vez más. Lleguemos y dejamos. ¿Lista, Cibela? También. Alexander, que pueda ver el brazo de tu guitarra. Que pueda ver el brazo de tu guitarra. Que salen acá. Eso. Ok. ¿Listos? Porque de aquí va a seguir el ejercicio de tocar. Ok. Ponemos dedo 1. Agregamos dedo 2. Agregamos dedo 3. Agregamos dedo 4. 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 Cuarta cuerda, dedo uno, dedo dos, dedo tres, dedo cuatro. Tercera cuerda, dedo uno, dedo dos, dedo tres, dedo cuatro. Segunda cuerda, nada más vamos poniendo los dedos. Dedo uno, dedo dos, dedo tres, dedo cuatro. Primera cuerda, dedo uno, dos, tres, cuatro. Ok, es muy importante que podamos hacer este ejercicio, ir subiendo dedo por dedo, agregándolos, no quitar los otros dedos, porque con esto es con lo que vamos a construir más adelante nuestras pisadas. Entonces, ahora sí, vamos a empezar contigo, Alexander, y lo vamos a seguir contigo, Sibela. Vamos a hacer la práctica P-I-M-A con cada uno de los dedos, ¿sí? Sibela, puedes ir practicando sin micrófono, Alexander, con micrófono, y que pueda ver el brazo de tu guitarra, ¿ok? Voy cambiando cada vez de cuerda seis hasta llegar a cuerda uno. Sí, vas a hacer P-I-M-A, dedo uno, P-I-M-A, dedo dos, P-M-A, dedo tres, dedo cuatro. Ok, aire, uno, dos, tres, cuatro. Ok, vamos, ¿te escucho, Alex? Ah, P-I-M-A. P-I-M-A. ¿Por qué hiciste P-I-M-A? Va a ser P-I-M-A. P-I-M-A, P-I-M-A, P-I-M-A. ¿Ok? P-I-M-A, 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 P-I-M-A. Ok, muy bien, lo hacemos una vez más. Chega que el brazo se esté viendo todo el tiempo en la pantalla. P-I-M-A, 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 P-I-M-A. Muy bien. Ahora, Alexander, pon mucha atención en esto. Cuando estás tocando, sobre todo cuando ya llegas al dedo tres y al dedo cuatro, se empieza a escuchar un sonido raro, ¿sí? No te apures, eso es mientras tomamos un poquito de fuerza en los dedos. A eso es a lo que le llamamos trastear. Si oye que trastea, quiere decir que le falta un poquito de fuerza para que no trastee. Esto es trastear. Y cuando no trastea, se oye así. No te apures, va a ser cuestión de práctica. Conforme vayas tomando más práctica y más fuerza en los dedos, va a dejar de trastear. Muy bien. Mientras reviso a Sibela, por favor apagas tu micrófono y practicas lo mismo con cada una de las cuerdas. Con las seis. P-I-M-A, 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 P-I-M-A. Cuerda cinco. P-I-M-A, 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 P-I. ¿Ok? Muy bien. Sibela, puedes prender tu micrófono y vamos a trabajar contigo. Ok. P-I-M-A, 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 P-I-M-A. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacerlo una vez más y necesito que te quedes viendo hacia la cámara. ¿Ok? Porque ahorita estás tocando así. ¿Sí? También necesito que verifiques cómo estás sentada. Este, si tienes respaldo, que tu espalda no toque el respaldo. ¿Sí? Para que te mantengas derechita y la guitarra puede estar así inclinadita. Muy bien. Lista, te escucho. P-I-M-A. P-I-M-A. Muy bien. P-I-M-A. P-I-M-A, 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 P-I-M-A. P-I-M-A, 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 P-I-M-A. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades. Poco a poquito vamos a ir tomando más facilidad. Esto es cuestión de práctica. Mucho va a ser cuántas veces agarras el instrumento a la semana. Si lo tomas nada más el día de la clase, pues vamos a batallar porque no vas a ir agarrando la práctica. Pero si lo tomas todos los días, pues vas a avanzar mucho más rápido, ¿sí? Porque son movimientos los que estamos aprendiendo. Entonces, ahorita, igual que Alexander, ya hicimos sobre la sexta cuerda. Cambiamos a la quinta. Y a la cuarta. Todo el tiempo. P-I-M-A. Poco a poco con la práctica lo vas a ir logrando. Vas a ver. Alexander, ¿ya practicaste con todas las cuerdas? Y veo a Alexander para arriba porque ahorita lo tengo allá arriba, la pantalla. A ver, Alexander, si ve la práctica, lo en todas las cuerdas. Y déjame revisar a Alexander a ver cómo va. ¿Quieres que le des de las seis con P-I-M-A hasta llegar a la cuerda uno con P-I-M-A? Sí. La idea es sexta cuerda, los cuatro dedos, todos los dedos. Sí. I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I. Luego cambias a la quinta cuerda al aire. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Al aire. La siguiente cuerda. Uno. Dos. Ahí nos vamos. ¿Ok? Hasta la uno. Ajá. Y hasta la uno. Muy bien. Pero acuérdate que necesito ver tu brazo. La primera al aire, sin pisar nada. Y luego con el uno, con el dos, con el tres y con el cuatro. Al aire. B-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A. ¿Quién te acuerda? Al aire. B-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A. al aire P-I-M-A 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 recuerda P-I-M-A 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 Muy bien, muy bien, muy bien ahora Ahora, lo mismo que le comenté a Sibela ahorita. Hay que hacerlo sin voltear a ver. A lo mejor nos equivocamos un poquito en un principio. No te preocupes, es cuestión de práctica. Ahora, cuando llegamos al dedo 4, al dedo 3 y dedo 4, normalmente son los dedos que están un poquito más loquitos cuando iniciamos. Entonces, esos a lo mejor no van a sonar muy bien. A lo mejor van a sonar ahogados o trasteando. No te preocupes, poco a poco vamos a ir agarrando fuerza. ¿Qué es lo más importante, Alexander? Que tu mano izquierda, la parte de atrás, no subas el dedo pulgar. Esa es toda la parte más importante. Que el dedo pulgar siempre esté aquí atrás, así, sin subirlo. Porque si lo subimos, vamos a romper el movimiento de los otros dedos. Vamos a hacer que sea más difícil el movimiento. Entonces, todo el tiempo acá abajo. No importa donde sea, es la muñeca la que va a tener el juego. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a escuchar a Sibela, que ya practicó. ¿Me querías hacer un examen? Vi que hablaste, pero no sé si me hablabas a mí. ¿No? Sibela, vamos a escucharte ahora a ti. A ver, ya practicaste con todas las cuerdas. Sibela, la primera al aire, ¿de acuerdo? Antes, primero haz una al aire, sin pisar. Y luego en el 1. O sea, sería 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, y así nos vamos. ¿Ok? Sibela, la primera al aire, sin pisar. P, I, M, A. P, I, M, A. P, I, M, A. P, I, M, A. 0, 0, 0. P, I, M. Estás bien, pero estás en la quinta cuerda, estás en la quinta cuerda, te fuiste quedando ahí. Sí puedes revisar, nada más no te quedes volteando para abajo, pero sí puedes revisar. ¿Ok? En la cuerda 4 te quedaste. Al aire 0 primero. Ok, cuidado, estás tocando la cuerda 3 y estás pisando la cuerda 4. Ok. Ahí revisa, eso. Revisa, te acomodas y ya volteas para arriba. ¿Ok? Revisa las dos manos. Revisa, te acomodas y ya volteas para arriba. P, I, M, A. P, I, M, A. No. P, I, M, A. Ok, siguen a la segunda cuerda. P, I, M, A. Ok, ya volteas. P, I, M, A. P, I, M, A. Está bien, nos vemos el primero. P, I, M, A. P, I, M, A. P, I, M, A. Muy bien, muy bien, muy bien. Llámelo, llámelo. P, I, M, A. Y la última. P, I, M, A. Muy bien, muy bien. Bravo, ahí vas, ahí vas. Ahora, espérame, no apagues el audio. Luego, luego se van al audio, ¿va? Este, dos comentarios nada más. Dos comentarios. Uno, este, tu dedo pulgar. Que no sobresalga, que no sobresalga. El dedo pulgar tiene que estar más o menos a mediación. Mira, me voy a dar la vuelta. Más o menos a mediación del brazo por atrás. ¿Ok? Para que no haga esto. Porque cuando hacemos esto y sale el dedo pulgar por arriba, vamos a batallar. Se nos va a quedar muy grande la guitarra para poder subir, para poder subir los dedos. Entonces, acá abajito. Siempre acá abajito. Eso, por un lado. Y por otro lado, si más adelante, este, y te aconsejo, a los dos les aconsejo fuertemente, que ya que esté el video disponible, lo puedan revisar una vez más, vas a anotar que estás haciendo esto. Lo voy a hacer en la cuerda de abajo para que sea un poquito más visible para ti. Pero te estaba sucediendo esto. Y si te fijas, están los cuatro dedos, pero están en tres trastes nada más. Porque ponías el dedo uno y luego ponías el dedo dos muy cerquitas y el dedo tres quedaba en el mismo traste y el dedo cuatro subía al siguiente. Entonces, quedaban muy cerrados en tres trastes cuando tenían que quedar en cuatro. Entonces, poco a poquito, te aconsejo mucho que pudieras practicar frente a un espejo. Si te pudieras sentar frente a un espejo y puedas ver, para que no tengas que estar así agachada y puedas ver. Ándale, así está mucho mejor, aunque ahora el primer dedo lo tienes muy al frente. Pero de esta manera, ya puedes. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, estamos llegando al final de la clase número dos. Vamos a hacer una recapitulación. Déjenme ponerlo en vista de galería. Eso. Vamos a recapitular un poquito qué es lo que hemos visto en estas dos clases, que es bien importante que podamos tener en mente. La primera clase se la dedicamos a conocer nuestra mano derecha y vimos que vamos a usar cuatro dedos, el meñique no, vamos a usar cuatro dedos y esos dedos los vamos a llamar P por pulgar, I por índice, M por medio, A por anular, P, I, M, A. Y que vamos a utilizarlo de una manera diferente. El dedo pulgar va a tañer la cuerda de arriba para abajo, mientras que el índice, el medio y el anular van a tañir la cuerda hacia arriba, P, I, M, A, P, I, M, A, P, I, M, A. Muy importante es la regularidad, practicar la regularidad, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que no suene como que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sino que sea fluido, P, I, M, A, P, I, M, A. Y podemos cambiar de cuerda, P, I, M, A, P, I, M, A. Cambiamos de la sexta a la quinta. Es más fácil hacerlo con los dedos porque están más gorditos que las cuerdas de la guitarra. Y están más separados y es un poquito más fácil. Los vamos a practicar en la guitarra. Eso es lo que vimos en la primera clase. Estuvimos conociendo más que nada nuestros dedos P, I, M, A. ¿Qué vimos en la segunda clase? Vamos a hacer la recapitulación. Estuvimos hablando de los trastes de la guitarra y supimos ya que se enumeran de afuera para adentro. Es decir, este va a ser el traste número 1 y de ahí vamos a contar 12 trastes hasta el traste que se pega con la guitarra. Después de ahí van a seguir otros tantos, pero esos todavía no los vamos a utilizar. De hecho, ahorita vamos a trabajar nada más con el 1, 2, 3 y 4. Evidentemente, si no tenemos ninguno, si no estamos pisando ninguno, va a ser 0. 0, 1, 2, 3, 4. Y vamos a utilizar los cuatro dedos, índice, medio, anular y meñique, que los vamos a nombrar 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando decimos 0, es sin pisar ninguno. 0, 1, 2, 3, 4. Y, sobre todo, vamos a irlos agregando, no los vamos a ir cambiando. Es decir, no piso este y luego cuando piso este suelto. No. Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos agarrar un poquito de fuerza. Queremos agarrar fuerza. Lo vamos a hacer sobre la cuerda 6, Lo vamos a hacer sobre la cuerda 5, la 4, la 3, la 2 y la 1. Esto lo podemos practicar también, aparte, sin usar la mano derecha, nada más colocando los dedos. Si los ponemos suficientemente fuertes, van a sonar. Poco a poquito, ir agarrando práctica. Les aconsejo mucho, si pueden practicar frente a algún espejo, para que no tengan que estarse asomando a la guitarra, ver dónde están poniendo los dedos, y puedan de esta manera verse. O tómense video ustedes mismos, para que puedan ver dónde están colocando. Ponen el teléfono, con la cámara, como si fuera un selfie, y se van a poder ver en dónde están colocando. Así como lo estoy haciendo yo, que me estoy viendo en la pantalla de la computadora. Ahí pueden ir practicando. Entonces, por un lado, vamos a necesitar la mano izquierda, agarrar fuerza y agilidad. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la fuerza y otra cosa es la agilidad. El día de hoy, la clase quiere decir poner dedos. Poner, siempre agregar dedos, agregar dedos. ¿Sí? Ok. Dudas que tengan, porque ya estamos terminando. Vamos a empezar el otro segmento de la clase. ¿Tienen alguna duda? Si vela, estás tranquila. Estoy bien, profesor. Estamos bien. Perfecto. Pues los felicito. Les agradezco su participación. Les hago la invitación. Si ustedes tienen la oportunidad, quieren y pueden, se pueden quedar a la siguiente clase. Así como Giselle nos está acompañando ahorita, si se fijan, ella está aquí, está escuchando, pero tiene su cámara y su micrófono apagado, porque ella va a entrar a clase ahorita. Si ustedes quieren seguir, voy a reafirmar lo que acabamos de ver con ustedes. Lo vamos a ver con el grupo de compañeros un poco más adultos. Este, entonces, bienvenidos. Les agradezco la clase. Ya les vamos a avisar la próxima semana cómo va a estar disponible para que la puedan ver en el video de la clase y puedan tener esto ahí a la mano. ¿Sí? Profe, le puse una pregunta. Ah, bien. No, no es una pregunta sobre la guitarra. Es una pregunta de cómo sigue el otro profe. No me acuerdo su nombre. Ah, el profe Abraham. Este, el profe Abraham, gracias a Dios, ya está en su casa. Ya está en su casa. Este, yo creo que todas las oraciones que hemos mandado le han ayudado. Está muy agradecido por, por que lo tengan presente, que lo tengamos todos presente. Todavía está utilizando oxígeno, auxiliar en su casa. Ya no, ya no, este, no todo el tiempo. Cuando estuvo en el hospital, sí lo tenía que tener conectado las 24 horas del día. Eh, ahorita ya es nada más como que a ratitos que lo tiene que tener conectado, que va recuperando poco a poquito. Espero que próximamente ya, ya nos pueda empezar a acompañar. Algún día de estos que, este, ya se sienta él un poquito mejor, que por lo menos entre para que lo conozcan y lo puedan saludar. Este, y, y él, él va a ver estas clases también que, que se están grabando para, para poder entender qué es lo que hemos trabajado. Y cuando él ya tome la clase, esté en condiciones, pues pueda, pueda seguir donde nos quedamos y ya le dé el camino que él considera importante. Ah, ok, profe. Perfecto, ¿no? Pues muchas, muchas gracias por preguntar. Yo les voy a dar saludos a él de parte de ustedes, ¿ok? Ajá. Ándale, pues. Pues muchas gracias, invitados a, a continuar. Este, pero ya como ustedes lo, lo puedan ver, ¿ok? Ok. Chao, profe. Chao. Bye. Isel, buenas noches. Otra vez. A ver, el micrófono está apagado. Está, está, está apagado el micrófono. Oh, hello. Perdón. Muy bien. Estoy viendo que cambia tu fondo. Sí, 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 estaba cambiando mi fondo porque pienso que se puede ver mejor para que, sí, estaba prestando atención. Muy bien. Para que se vea, para que se vea mejor. Me gustó aprender lo de, lo de, lo de. Lo de pulgar. Perdóname, déjame cerrar unas cosas para que no se me haga mucho. Muy bien. Ok. 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 Entonces, yo vi que el señor Iván sí, tal vez puede meterse o será hasta las, acaban de anunciar que él no se va a meter hasta las 7.40. No sé si recibió ese mensaje. Ok. Sí, acá tengo el celular por un ladito. Entonces, este, este, y si no, bueno, pues vamos a esperarlo por lo menos para hacer, utilizar base y este, y ya vamos viendo cómo, cómo lo, lo completamos. Sí, si no tenemos el video que estamos haciendo, recording, entonces. Muy bien. Entonces, está bien. Muy bien. Señora Mercedes, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. Estoy sin, sin, sin el instrumento porque no estoy en, estoy fuera del estado. Ah, muy bien. Y no tengo el instrumento. Pero al menos voy a abrir la clase. Así es. Y, este, y le, pues también se está grabando para que después, ahorita las explicaciones que hagamos y las prácticas que, que logremos realizar, después las pueda practicar en su casa ya con el instrumento. Bueno, gracias. Ahora servile, aquí estamos. Muy bien, dice el, vamos, este, vamos a empezar a revisar, vamos, aunque ya, aunque ya lograste escuchar el inicio de la clase con, con los muchachos, vamos a, 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 a reiniciar un poquito. Para que quede en la grabación y los compañeros que quieran empezar a ver esta clase desde este momento también sepan un poquito de qué estamos hablando. Y estuvimos hablando primero, recapitular la, la temática del, de la, de la clase anterior, este, que fue la, el uso de la mano derecha, el pulgar índice en el art, P-I-M-A, ¿verdad? Y estuvimos practicando sobre cada una de las cuerdas, sobre la guitarra, la cuarta, la cuarta, la tercera, la segunda, la primera, ¿sí? Poco a poco vamos a ir agarrando la práctica, este, con cada uno de ellos, poder pasar y tratar de hacerlo lo más continuo que se pueda. Este, este, ahora, eh, hay veces, eh, yo, por la práctica del piano y de la flauta dulce, utilizo mucho las uñas muy recortadas, no uso uña larga. Este, las uñas largas ayudan, este, a la, a la ejecución, este, pero sí es muy importante, eh, sobre todo mantener la, la figura. Para poder cambiar de cuerda a cuerda. Vamos a empezar con esa parte, vamos a ver qué tal nos va con P-I-M-A en cada una de las cuerdas, así que es activamos el audio. Activamos el audio, eso, muy bien. Ok, empezamos nomás, sin tocar nada en el... La aire en las cuerdas, nada más para ver cómo está el manejo de la mano derecha. Ok. Ahora, eh, muy importante que la mano no se vaya separando, es decir, y se quede de afuera, sino que se...